No se nada. ¿Todo no está allá? A ver, ya voy. Yo voy grabando. ¿Digan algo? Rango. Rango. ¿Qué es Rango? No sé nada. No se dice decir nada. Hello. Vean, estos son contra las murciélagos. Pero no hace nada. Karen, ¿qué hace ahí? Ahorita sale el murdito aquí. ¿Eh? Sí, porque las murciélagos no pueden ver. No. No pueden ver las rojas. No. No, no, no. ¿Y tú, Eli? ¿Qué piensas? Nada. ¿Qué piensas? Nada. Ya, ahora sigue ya. Nada. ¿Tienes nada? Bueno. Ya, ya. ¿Bien? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! 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 Rafa ahora para atrás